Música 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 Mi gusto es Y que me lo quita Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Francisco! Francisco del Camino de Isabel ¿Dónde harán pago a la vida? Yo lo tenía dado la mujer y el dinero Ahorita no me ha faltado, cuando voy a la escantina, mi banda me anda tocando. Ahorita no me ha faltado, cuando voy a la escantina, mi banda me ha faltado, si no soy yo, no soy yo, no soy yo. ¡Voy a ver las cosas que reparo! Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! De uno a otro es mi cariño, de uno a otro es mi querer Y mientras nos quedamos será mi destino, de uno a otro por esta mujer De uno a otro es mi cariño, 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 de uno a otro es mi cariño Soy un pobre venadito que habita en la Serranía Como su tal mancito no va Cual agua traía de los tiempos con su listo Que dura su vida mía Le dije a una violita que se me ha lavado en palio Le dije a una violita que se me ha lavado en palio Me contestó la maldita si usted quiere salvar Me está bien en mi dominado y por qué tarde que hace el baño Yo tengo visto en lo falso de dentro de la cura Yo tengo visto en lo falso de dentro de la cura Yo tengo visto en lo falso de dentro de la cura Como soy un hombre formal No me gustaste de duda, me gustaste de mí Consiste en lo falso de dentro de la cura Quisiera hacerme la pena de tus los dedos a veces Para darte un bebecito sin amor Derte no se siente que no cante esta bonita Que hasta a mí me comprometes Yo tengo visto en lo falso de dentro de la cura Y yo tengo visto en lo falso de dentro de la cura Voy a ser una barata y una gran realización La viejita se hace una volar Un muchachos a tocar Los hermosos de su caos Y hace la despilón Yo perece y me despido Pero con toda la vuelta Y hace la despilón Yo perece y me despido Pero con toda la vuelta Como es que me libre Dios De una niña por su puerta De las que matan por Que no salen a la puerta Y hace la despilón Música 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 Por esos caminos vienes Aquí termina el corrido de castellinos y rosas Cuando lejos me encuentre de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo que he hecho es mío Todo lo que he hecho es mío Todo lo que he hecho es mío El grado de los heridos Solo la vida se llevo A mis padres han perdido Una boca como te quiero Vas a ver tierra perdida Siento estudiando, paseando Los extraños sin medida Luego llego en la sala A visitar mi familia Sigo aquí y hablo con reglas Verás que interés el camino Quiero siempre la despreciar Aquí tienen a un amigo Y al descanso de este unido A su nombre dice de mí Y le mandamos a nuestros amigos Francisco de Luis Sánchez ¡Bien! ¡Gracias a todos los papás de la casa! ¡Bien! 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 Mira, 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 me zafas por el que me hiciste en mi corazón. Me estaba en mi vida, lo que triste ha sido es la decepción. Me zafas por el que me hiciste en mi corazón. Miras a por la noticia, es una visión que pido en la exoración. Me zafas por el que me hiciste en mi corazón. Me zafas por el que me hiciste en mi vida, lo que triste ha sido es la decepción. Me zafas por el que me hiciste en mi corazón. Miras a por la noticia, es una visión que pido en la exoración. Es una visión que pido en la exoración, es una visión que pido en la exoración. Es una visión que pido en la exoración, es una visión que pido en la exoración. La voz reina, es una visión que pido en la exoración. Es una visión que pido en la exoración. La voz reina, es una visión que pido en la exoración. La voz reina, es una visión que pido en la exoración. La voz reina, es una visión que pido en la exoración. Otra vez, no te lo dejo en la exoración. Ella llegó con la ciencia, y se sobrevivió en ella. Es mi nuevo amor, que por amar contarte con aspecto la llamo de amar. Es mi nuevo amor, que por amar contarte con aspecto la llamo de amar. Es mi nuevo amor, que por amar contarte con aspecto la llamo de amar. Y esta mujer de resistencia en la troneta Y en la lluvia de la luz A entregar en el corazón Esa es la que siempre está dispuesta Así es mi gracia, es mi gran vida No te hacemos mucho de mi diferencia Ella es mi gracia Y yo solo te digo, ella es mi nuevo amor Y es por amar con sangre, con respeto La llamó mi amante, mi nuevo amor La llamó mi amante, mi amor Nos entregamos, ignorando Desde el mundo de fielidad Mi nuevo amor De la celda que le acasiona se derroche Y quizás pudiera decirte Ya no es muy bien Ella es tan solo de mi vida Siquitita nomás Para el surro corazón Para el surro corazón Que ella es tan solo de mi vida A entregarme el corazón Música Que ella es tan solo de mi vida Para el surro corazón De la celda que le acorde ¡Jugues y los pies! ¡Ay, para lo mal del mal! Me dicen los que la vieron A mí la lluvia se llama el dolor se muere ¡Ay, para lo mal del mal! Me dicen los que la vieron A mí la lluvia se llama el dolor se muere De la gente ya te lo decía Si uno fuera fuera yo Lo que no, yo no me decía Me dicen los que la vieron Me dicen los que la vieron Se piensa que su marido no la quiere como yo ¡Ay, para lo mal del mal! ¡Ay, para lo mal del mal! ¡Ay, para lo mal del mal! Que hace que sí, que sí, que hace que no, que hace que su marido no la quede como yo. Que hace que sí, queasket por la устión, que tiene un boludo, que tiene un bandsito de Jerusalén. Que hace que sí, que hace que sí, 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 oye. Es que hay que hacer mi amigo, del pueblo que te, con el signo en mayo, y de la forma de poder, que te, con el pueblo 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 que te. Pero los hay que hacer Dios des y como del pueblo, y de su pueblo que te, con el pueblo que te, todo lo que te. Que que te compren contra mis hay que hacer mi amigo, y de su pueblo que te, con el pueblo que te, con el pueblo que te. Nwww. Erivoluntist. Y que suelo que Centreny. Irivoluntist. Eriaceut. ¡Suscríbete al canal! 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 Nada nos vale, nada, ni amor, ni amor, ni amor, ni amor, ni amor, ni amor. Y cuantos meses, me voy a estar contigo, y cuantos meses. Me voy a estar contigo, y cuantos meses, me voy a estar contigo, y cuantos meses, me voy a estar contigo. La otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, yo no te pido. Y cuantos meses, me voy a estar contigo, y cuantos meses, me voy a estar contigo, y cuantos meses, me voy a estar contigo. Y cuantos meses, me voy a estar contigo, y cuantos meses, me voy a estar contigo, y cuantos meses, me voy a estar contigo. Y cuantos meses, me voy a estar contigo, y cuantos meses, me voy a estar contigo, y cuantos meses, me voy a estar contigo. Las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa Y siempre estará jugando en mi mar en su casa a tocar Las cuatro de la mañana, pero eso a ti no me falta Si llego y no está contenta, no le pongo a las piñatas Y si me encuentro, no le pongo en tu brazo, no le pongo Que caliente la realidad, para que no es el muñeco Yo aquí bailando con piedras que ni conozco Alimentando desde que me ha salto en tu lado, en mi ojo Y siempre estará jugando 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 en mi ojo Las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa no 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 Si llego en esta sorpresa, no le tengo la niña ni nada Y si descuento, que sola sola despierto Y también en la batalla, para que no es el muñeco Este muñeco será diario Este muñeco será diario, así que bailo en la casa Pero aquí voy a dar toco, que no es el muñeco Que no es el muñeco, que no es el muñeco Y si descuento, que no es el muñeco Y en la batalla, en el barrio no veo yo Bien, bien, pues bueno Ya vamos terminando la presentación de hoy O bueno, eso va a seguir la presentación Nosotros vamos terminando este video el día de hoy Vamos a descansar porque Pues bueno Viene una jornada todavía muy pesada Faltan muchos días de feria Pues sí, aguantamos, estamos jóvenes Pero ya es hora de ir a A tomar la lechita, el cereal y a dormir Así que Pues espero que haya gustado esta transmisión Si te gustó, ayúdanos a compartir Ya vamos a dejar la última canción Recuerden lo que nos vamos a dejar No hay pases No hay pases En todas las redes sociales Recuerden lo que se llama Francisco Barrio y Sándo y Sándo Que la distancia continúa Reconozco que no soy Que mi sonrisa Que mi sonrisa ya más fácil de mirar No me pregunte Si aún la sigo extrañando Si debo que me cuente lo que se llama Con oridad Mi corazón Quien estar En estado de piedad Es culpa mía Que me encuentres En tu lado Y con ganas de llorar Recuerden lo que se llama Por haberme dejado este beso En mi vida Déjame decirte Déjame decirte Que hoy Hoy en la tarde Que hay una muy buena tormenta Y ni la lluvia Ni la lluvia para todos estos jóvenes A toda esta gente bonita No solamente de Jiquilpan Sino de toda la región Hoy en esta presentación De Francisco El Gallo Elizalde Espero Espero te haya gustado Espero haya sido de tu agrado Nos despedimos Nos vamos caminando ya Gracias por vernos Gracias por compartirnos Gracias por estar aquí Vamos por Max Pero No sin antes agradecerte El favor de tu preferencia Gracias por vernos Gracias por compartirnos Gracias por tu amistad Espero que nos regales un like A nuestra página Espero que nos ayudes A llegar todavía más gente Espero que te suscribas A nuestros videos en YouTube A nuestro canal de YouTube Y espero que nos eches la mano También con Instagram Porque queremos hacer las tres plataformas Porque queremos hacer las tres plataformas juntas Porque hay gente que tiene Instagram Hay gente que ya no tiene Facebook Hay gente que tiene YouTube Que no tiene Facebook ni Instagram Así que vamos por más Pero ocupamos de ti Carlos Flores Sin ustedes no es absolutamente nadie Mil gracias a todos Gracias por vernos Gracias por compartirnos Gracias por ser la audiencia más grande De la Ciénaga de Chapala Vamos por más Vamos por más Vamos por lo que te gusta Vamos por los programas que te gustan Vamos a darte más contenido Estamos preparando Empezamos jugando con esto Ahora ya lo estamos haciendo De manera profesional Y vamos por mucho más Pero Vamos juntos en esto Por eso vamos a apoyar A 10 mil empresarios A 10 mil emprendedores Con las redes sociales Para poderlos potenciar también Nos vemos Hasta la próxima Buenas noches Francisco El Gallo Elizalde Desde el estadio 18 de Marzo En Iquilpan Su servidor y amigo Carlos Flores Te dice gracias Buenas noches Nos vemos mañana Hasta la próxima Buenas noches a todos Nos vemos en YouTube Y nos vemos en Instagram ¡Abró, pues!